Estamos en S.D. Diviservi Mecánica de Preciación. Estamos preparando, bueno, ya desmontamos, ya entramos dos tanques para polvo hidráulica. Lo que hicimos es desmontar las válvulas, las pasamos a limpieza, cambio de los horas y todo eso. Lo que estamos haciendo ahora antes de mandar a la prueba hidráulica, inspeccionando y limpiando. Y vamos a hacer las pruebas de sol. Lo que quiero mostrar, primero, vamos a introducir a esto. Y voy a mostrar un tanque que cuando lo desmonté, hice la inspección del cuello y que hice la inspección del fondo sin la máquina esta. Lo encontré muy limpio. Desde el fondo, las paredes. Pero ahora lo que voy a mostrar es la diferencia con el otro. Entonces, ahora vamos a cambiar de tanque. Y vamos a entrar al otro tanque. Y vamos a ver la diferencia. Voy llegando al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Y ahí yo ya divisé sin la máquina anteriormente que había como un depósito blanco. Fíjense, hay que aprender a interpretar esto, ¿no? No es como ver un mecógrafo o algo así. Estas son manchas de aluminio, ¿sí? El aluminio virgen. Y ahora nos vamos a alejar un poquito y vamos a ver un depósito. Que tenemos, ahí lo vemos. Este es un depósito. Como una especie de... Yo no diría que acá no hay corrosión ni oxidación de aluminio. Sino como un depósito como de una calcita. Y de otro. ¿Se ven los relieves? La diferencia. Este lado parece limpio. Y de este lado. Ahí tenemos otro depósito. En un momento vamos a hacer una filmación. Vamos a raspar y vamos a ver lo que sacamos. ¿Sí? Sí. Sí. Es como que estar explorando un planeta, ¿no? Vean la diferencia de lo que son las manchas con la diferencia del depósito que hay acá. Acá de sarro, de este sarro que hay, el relieve. ¿Ven? Acá hay relieve. Como montañas. Y acá es liso. Nos acercamos acá. Acá hay relieve. Y a los costados es mancha. Bueno, ahí llegamos con la cámara y con algo que va a raspar. Se siente. ¿Ven? Como raspamos. Ahí voy a pasar. ¿Lo ven? ¿Ven la línea que hice? Ahí. ¿Ven cómo voy sacando? ¿Cómo lo voy estirando? Es muy difícil poder... ¿Ven el polvillo? Ahí. Listo. Bueno. Esto es lo que tenemos que sacar. Choparlo. No es... Esto no es una referencia para limpieza. Bueno, se limpia así, ¿eh? Pero vamos a tratar de que vean en la cámara cómo saco. Y... Fíjense... Fíjense... Cómo limpió. Ahí vamos otra vez Bueno, vamos a esopar sin la cámara Y después mostramos con la cámara Porque es más difícil Voy a esopar y después mostramos Acabamos de sacar todo el esopado Igual tiene que proceder Lo vamos a limpiar Vamos a hacer la prueba, limpiamos Pero fíjense, estamos recorriendo Todo el borde Como es que sacamos Ahí queda un poquito Pero la idea es mostrar Qué es lo que encontramos Qué poso todavía Fíjense ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos? Gracias.